¡Muy lamentable! ¡Ay! Y la otra la debo traer aquí en la cara, ¿no? ¡Uy! ¡Ay, pero tu padre! Ayer vi la película de Rápido y Furioso. Hoy la veré despacio y contento. ¡Vamos! Subtítulosakan ¡Hey, ¿quién常as chuladas? ¿Cómo están? yo soy Mario' y Larry, bienvenidos a un nuevo video, aquí al Vlog de RRLL Oigan, el día de hoy estoy súper contento y emocionado porque por primera vez en mi canal invité unos amigos, desde Tabasco invíté a... ¡LA PEDALCERA! ¿Cómo están, chicos? Wieeeeiiin No hay que gritar todo el tiempo Ay no, súper bien, gracias por la invitación Y pues nada, vamos a jugar un juegazo A ver el cilantro, a ver ¿Sí? Oigan, el día de hoy los invité a jugar algo padrísimo Que ya he jugado con algunos amigos Vamos a jugar guerra de chistes En qué consiste Vamos a enfrentarnos dos a dos cara a cara Y el primero en reírse Pues recibe un pastelazo Que no es comida, es para afeitar Entonces 5 y 5 El que haga más puntos Pasa a la siguiente ronda Y lo va a hacer ahora con el siguiente participante Ok, entonces hay que hacer un disparejo Para ver quién primero Una, dos, tres Disparejo Disparejo ¿Qué miedo? Andamos muy conectados Disparejo Yo Piedra, pelo, tijera Piedra, pelo, tijera Piedra, pelo, tijera Y Contra a mí Ay, yo contra No, tú, porque tú le ganaste Ajá Tú le ganaste a él, ¿no? Sí, yo perdí Tú y yo nos vamos a enfrentar a eso Ok Ah, ok Así que es la gran final Este es tú ¿Estás listo para perder, Magno? Sí Ay, duro Chuladas, este Chistes Chistes Bonitos Pero que den risa Familiares Comedia blanca Comedia Blanca y pura Esperanza Tú no más blanca Bueno, vamos a comenzar con este video Ok No podemos hablar Ni reírnos Regla No se puede ni reír la persona que lo está contando No me puedo No Ah, es que es para que le dé razón Sí, así lo cochona el pedo Ok, 1, 2, 3 Va Va, va, va Ya Mamá, mamá Mamá, mamá No puedo Ya No, Mario Mamá, mamá Mi abuelito se cayó Y lo ayudaste No, el solito se cayó ¿Ya? Ok No te rías No me estoy rías ¿Estás así? Ayer vi la película de Rápido y Furioso Hoy la veré despacio Y contenta Qué perro, Chistes Me toca Yo como has podido ver ahora que estás aquí durmiendo conmigo Estoy una persona muy saludable O sea, no como bien, pero saludo bien para él ¿Ayer lleva H? No ¿Y hoy? Sí ¿Cómo cambian las cosas de un día para otro, verdad? Sí De un día para otro De un día para otro ¡Soldado! No lo vi ayer en la prueba del camuflaje Gracias, capitán O sea, no Es que me había marido azúcar Ya fue ya triste Algo leve Algo leve ¿Cómo fue? No entendí Yo te ríe Es que lo conté mal ¿Por qué lo contaste? Es que como no quería verse Lo sientes Límpiate la boca ¿Cómo es que lo contaste mal? Ay, es que al final no era así ¿Cómo era? Uy, ya te reíste No te voy a reír tú tampoco ¿Pero ya te parré? No, yo no Pero dijiste que nadie se podía reír ¡Vamos! ¡Estaba me atompele! ¡Pues! ¡Ay! ¡No! Amigos, no me voy a... ¡Winman! ¡Ay, no! Espérate Si quieres saber algo Pregúntale al 2 o al 3 ¿Por qué? Porque uno nunca sabe ¿Y tú dijiste el uno? Porque uno nunca sabe, amigo Porque uno nunca sabe Si tiene sentido Porque no tiene sentido Es que llevarlo que... ¡No lo piso! ¡Oh, lo piso! Ay, ¿quién apagó la vela? Nivel de inglés ¡Alto! ¿Cómo se dice mi memoria en inglés? Memory Díganle una frase Ayer me aventé a un edificio de memoria ¡Tarán! ¡Me toca! Ayer leí un letero Que me hizo cagarme en los pantalones Así Y que decía Baño cerrado No entiendo Amigos, fue muy malo para los chistes Disculpe ¿Cuánto cuesta esa estufa? 100 Pero eso es una estafa ¿Por qué? No me contestes ¿Cuánto cuesta esa estufa? 100 Y el 8000 ¿Y el qué? Pero eso es una estafa Y el no, no Estufa Este 2-1 Gané Lo siento, amigos Lo siento Los de fraude Tabasco Los de fraude La inundación Bueno, gané Así que voy a la siguiente ronda ¿Y tú? Soy el rival más débil Adiós Regina ¿Preparada? ¿Estás lista? Mira, pues preparada Porque lista nunca es Empezando por ahí Empezando por ahí Ok No te puedes reír Ni cuando estés contando Tu propio chiste Ay, es que eso es lo que Me va a contar Trombo Ok Ah, porque soy muy cómica Soy muy chistona Me amo Me amo Me amo a todo Lo intentaré En 3, 2, 1 ¿Empiezas tú o empiezo yo? Yo Ok Ahí te va el primero Nivel de inglés Alto Traduzca juguete Toy Díganme una oración Estoy aburrido Contratado Oye, he de decir Que sí estuvo muy bueno Estuvo muy bueno Muy interesante A ver ¿Por qué las focas Siempre Están volteando Hacia arriba? Ya me lo sé Ay, porque ahí están Los focos Ok Renata Regina Regina Renata Es que aquí dice Renata Ajá Ahí vas, ahí te va Regina ¿Para qué te maquillas? Para estar más bonita Pero cuando hace efecto Es que eso no fue un chiste Fue un insulto No, te lo juro Que así sí se vio Bueno, en realidad Dice tía Renata Tía Renata ¿Para qué se pinta? Para estar más guapa Y tarda mucho En hacer efecto Ay, qué malo Qué, bueno Qué bárbaro Qué bruto ¿Para qué va una casa Al gimnasio? Para volverse una casa fuerte Qué chistoso Muy gracioso Demás A ver si él entiende Es el mío Mamá Mamá ¿Por qué mi papá Le dice Eva Si no se llama Eva? Y la mamá le dice Porque fui su primera mujer ¿Y por qué usted Le dice Dan Mata? Porque es el 101 Sí, claro 102 Mira, ahí Segunda película Vas por tu tercero Tiene libros Tiene libros para hacer ejercicio Sí, pero ya están agotados Ay, primero Ay, yo no puedo reír Tampoco Ganando y perdiendo Ay, yo qué bruto Ay, yo no puedo reír Ay, no Una que hago bien Estás como este Porque uno nunca sabe Uno nunca Vamos para acá Vamos para acá Una, dos Uy Ay, pero tu padre Ay, no La tengo la nariz Ni me estoy riendo Yo no sé cómo le voy a hacer Creo que me hice maquillaje Muy básico Ay, no puedo abrir los ojos Ay, no puedo abrir los ojos Ay, no Ay, no ¿Qué haces? La pestaña Te la quité Te quité la pestaña La pestaña Bueno, ahorita te la quitas tú ¿Dónde está? Guapa De mujer ¿Cuál es la pestaña? Ay La otra la debo a traer aquí en la cara Ay, no pues ya Dieron lo que tenían que dar Estaban dos muchachas en una fiesta En su última fiesta de graduación Y llegó un muchacho ¿No? Con las dos amigas Y le dice a una Puedo bailar contigo Y le dice a ella, pero ¿Quién va a sacar a mi amiga? Y no te preocupes, seguridad Muy divertida Muy divertida Nos queda un Estaban en una reunión De las partes del cuerpo Y entonces saluda Hola muñeca Hola tobillo Es el chiste Es el chiste Y me dio risa Que es lo peor Pues ese es el chiste No entiendo Es la muñeca o la tobillo ¿Yo qué le hago? ¿Yo qué le hago? Ay, este sí me trae olores A mí también Ay no Me perforó el cerebro Mi último chiste Mamá, mamá Mamá, mamá Adivina dónde estoy Y la mamá le dice Mijo márcame más al rato Porque estoy bien ocupada No puedo, solo tengo derecho a una llamada Pobrecito Estaba en la tarde Pobrecito 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 Es el último chiste, ¿no? Sí Yo ya, yo ya, yo ya Juega con la crema Con la crema Se desbloquea Era yo y Aira Papá, papá Que dice mi mamá Que estás obsesionado Con el teléfono Mira, ya cállate El teléfono 7 Así se llama Pues sí Ay, mierda Pobrecito ¿Ganástelo? Sí No Sí No, sí Perdimos dos ¿Dos dos? Sí, no No, el de no ¿Ganamario? ¿Por qué? Ay, porque es su canal No se crean Es la gana yo Porque tú te reíste De tu propio chiste Ah, sí Tú me hiciste reír Con el otro Bueno, chuladas Espero que se hayan divertido Muchísimo con este video Es algo extraño Y siento que hubo mucha tensión Porque ninguno se quería reír Sí, no Estábamos todos tensos Con las uñas Pezuñas así Para no reír Es que yo siempre digo Que los chistes más Ay, sí está grabando Es que tu cabeza lo tapa Es que yo digo Que los chistes Vamos a pedir lo más caro Vamos a pedir lo más caro ¿Qué? Este, yo siempre he dicho Que los chistes Como más tontos Ajá Son los que más Es que, mira hermano Todos somos más de espontáneos Sí Lo primero que se nos viene a la mente No somos tanto de chiste Ni nada ¿Tú? Ajá Yo soy más Sí, ajá El que pierde El que ¿Qué? El que pierde Espontáneo Espontáneo Ay, yo soy más Chuladas Espero que les haya gustado muchísimo Este video Por favor no olviden Suscribirse al canal Activar la campanita de notificaciones Darle like a este video Para saber que quieren hacer Otro más O no Que quieren que hagamos nosotros Otro más También vayan a suscribirse al canal De La pedacera ¿Ustedes qué hacen chicos? La pedacera La pedacera Sí, justamente Pues hacemos videos para YouTube de comedia Hay de todo un poquito Para que vayan y se diviertan Hacemos TikTok igual Ajá Adiós Adiós Acróbatas, cantantes ¿Qué te dijo? De todo un poco Casi, casi Casi, casi Niurka Cantamos, bailamos Acróbamos De todo lo que Es que la crisis está muy dura Lo que caiga Gardinería Plomería Es que les haya gustado muchísimo Este video Por favor vayan a suscribirse a los canales Yo soy Maravilar Nos vemos La pedacera Nos vemos Besos Bye 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 Bye